Palabras más o menos ayer me decías Palabras más o menos Estoy Planet, nos gusta verte feliz Intex Shiseido Men, ingeniería cosmética de alta tecnología Practica el Ignis Estamos de la tranquilidad Robert 280 mil pesetas No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti Tapas K ¿Qué? Mextron. Sin compromisos. Amena. Punto com. Y me pillen el final. En Lowy. Talkies, get it done. Nextel. T-Mobile. Ven a nuestras tiendas. Te digo. Together, we are the human network. Cisco. Orange. 1, 5, 6, 7. Yastel.